Alex López, en el partido que perdimos 4 a 1, le fue Michael Chirinos y por él ingresó Rigo Rivas. Ahí lo vemos con el número 16, a Rigoberto Rivas. Este Rigo Rivas es un buen jugador formado en Italia. ¡Suscríbete al canal! 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 El Catracho Primo gol con la maglia Della Regina Per Rigoberto Rivas Regina 3 rende